Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, realmente el primero del nuevo DLC del Crusader Kings 2. Este nuevo DLC, como hemos visto, se centraba en las cruzadas, se centraba en nuevas dinastías, en el rework de las reformas de las religiones paganas y algunas cosillas más. Como veis, ya se puede reservar, en principio va a costar 20 euros, la verdad que tiene bastante buena pinta. La gran crítica que está recibiendo este DLC va un poco de la mano de que muchas de las características nuevas que se incluyen están presentes en mods. Por ejemplo, una de ellas es la que vamos a ver aquí. De hecho, si ayer visteis el directo de The Witcher Kings, visteis que algunos personajes tenían un rasgo único, un trait, que tenía que ver con la dinastía de la que eran miembros. De algún modo, esto se introduce ahora en el Crusader Kings 2 de forma oficial con las dinastías, con los linajes legendarios. Estos linajes legendarios son una de las grandes características de la expansión y, bueno, vamos a hablar ahora de ellos, como podéis verlo en acción. Bien, aquí en la interfaz vemos que hay un nuevo botón que haciendo clic podremos ver el linaje de ese personaje. Si es un linaje importante, en este caso la sangre carolingia, tiene una serie de bonuses, ¿no? Más prestigio mensual, más habilidad de combate, mejor opinión de los católicos, etc. No significa esto que sean los linajes todos así, sino que cada uno tendrá sus características. Bueno, se pone a encontrar y fundar desde la ventana de personaje. Bastante interesante esta imagen, como podéis ver aquí, porque vemos, atisbamos de forma ligera, los cambios que está recibiendo la interfaz de personaje. Quizá ayer, ahora, es un juego de 2011 y no ha recibido grandes cambios en este aspecto, salvo cuando se lanzó la expansión de Way of Life, que es de las que más recomiendo, por cierto, si alguien tiene dudas de que debes comprar a veces esas cosas, es una de las que más recomiendo y en este caso podemos asistir a varios cambios. Va a ser interesante ver cómo se han cambiado algunos botones o si hay alguna novedad más. Tenemos que ver qué significa esta espada, no sé si serán los pactos defensivos, que parece que siguen recluidos ahí abajo. Dice aquí, no son rasgos como el de genio o poderoso. Vale, perdonad por ese corte y un poco por la diferencia de iluminación, estamos trabajando en ello. ¿Cómo voy diciendo? Que no son rasgos como genio o poderoso, no son genéticos, ¿vale? Son algo que gana poder en función de la percepción y de las creencias. Estamos hablando de una época en la que la superstición es muy importante y muchas personas creen que por tratar con una persona de tal dinastía, esa persona ya tiene ciertos rasgos o ciertas características que lo hacen más importante o al menos distinto al resto. Por ejemplo, aquí hablan de que si fueses un guerrero supersticioso de la Edad Media, te enfrentarías al gran y poderoso guerrero que conoces que está relacionado con... Carlos de Hammer era Charles Metz o algo así. Era el padre de Pipino el Breve, lo podéis buscar en Wikipedia si queréis. O alguien que no, ¿no? Es como el Charles este que era un poderoso guerrero, pues que... No, perdón, no era un poderoso guerrero, fue un franco, ¿no? Bastante importante. Pues si te enfrentas a un guerrero que sabes que está relacionado con Charles... Joder, no me acuerdo cómo se llama. El caso, si te enfrentas a ese guerrero que sabes que está relacionado con él, pues te daría cierto reparo, ¿no? Hacerlo. Entonces parece que no lo harían en esa época los guerreros. Espero que me esté explicando bien. Esta misma superstición combinada con prejuicios que eran comunes en esta época hace que los linajes fuesen agnáticos o enáticos. No existe traducción al español creo de esto, de agnático creo que sí. Son básicamente un agnático es cuando el hijo hereda, que es hombre y nático creo que es cuando es mujer. De todos modos hay tipos, porque creo que sí es agnático señorial el hermano del titular de un título. Heredera antes que su hijo, bueno, es un poco follón, pero bueno, ya lo veremos. A ver. Vale, algunos linajes tendrán ciertos efectos en otros linajes. Esto estará solo activo para aquellos personajes que tengan que cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, los caballeros cristianos. Los caballeros cristianos querrán servir a un descendiente de Charles de Hammer. Voy a buscar quién es. Es que, maldita sea. Mira que lo busqué alguna vez. Charles Martel, ¿no? Charles Martel, efectivamente. Sí, sucede que son cristianos, ¿no? Bueno, se está viendo bien esto. Vale, perfecto. Vale, no dan bonus directos como hacen los artefactos, es importante mencionarlo. Y para facilitar la mezcla de diferentes linajes en una línea directa de personajes, se ha hecho que los matrimonios matrilineales también transmitan los linajes. Esto es para que tenga más importancia el tema de los linajes en la parte dominante de un matrimonio que no en el género. Quiero decir, imaginaros que por el tipo de sucesión una mujer no tendría cierto linaje. Pues esto se ha cambiado, no es tan histórico para que las mujeres estén en igualdad de posibilidades. Y lo que realmente sea importante es el tipo de matrimonio que conseguimos. Si es como un personaje importante, si no, etc. Suponemos que se impondrá el linaje más importante sobre el otro en caso de unificarse. Pero bueno, miento. O sea, si es un matrimonio normal, el hombre, los descendientes del hombre tendrán el linaje. Y si es un matrimonio lineal, lo tendrán las mujeres. Un poco como es ahora, pues para darle más importancia. Para ver quién tiene qué linaje, lo puedes ver en su pestaña. Haces clic y ves todos los linajes. En este caso estamos viendo la sangre de Alenor, que parece que es un reino del Señor de los Anillos. Y también lo podemos ver en el Lendier, como podemos ver aquí. Y de hecho, ¿cuántos descendientes vivos hay? Aquí el pobre Enricardo Corazón de León no tiene descendientes y William Wallace tampoco. En cambio, el bueno de Bodeslau, el valiente, tiene 69 descendientes. Un nombre que le dio mucho al tema, ¿no? Y bueno, los linajes ganan modificadores desde diferentes puntos. Unos van a ser históricos, que ya os podéis imaginar cómo van a ser. Aquí podemos ver algunos. La sangre de William, por ejemplo. Y otros pueden encontrar mejoras a llegado a cierto punto de la vida, ¿no? Por ejemplo, si William Wallace sucede... Bueno, ahora voy a William Wallace, espero. Si William Wallace tiene éxito en su invasión de Inglaterra, fundará un linaje. Bueno, como los linajes Binen y Seban, tendrán diferentes características dependiendo de la fecha en la que comienzas. Y aquí podemos ver varios, ¿no? La sangre de Saladino, más defensa moral, más prestigio y más opinión de los musulmanes. La sangre de Temellín, bueno, de Sons Tercampo, de William Wallace, del Basileo y de Atila. Atila, qué cebago, ¿eh? Los hijos se pueden... pueden demostrar su valía como mercenarios. Qué curioso. En fin, bastante interesante. Siento el corte, nuevamente. Y posibles trabas. Espero haberlo hecho más o menos al menos. Y espero que os mole tanto como a mí. Como digo, es algo que ya existía en algunos mods, es cierto. Pero parece que la fórmula que llegan a este Crusader Kings 2 tiene bastante calidad, bastante nivel, respecto a lo que podría ser un mod, ¿no? Tiene más trabajo detrás y parece que puede valer la pena. Lo mismo va a pasar con las coronaciones. Es algo que existe en otros mods, como el CK2+, si no me equivoco. Aunque no lo he jugado, pero tengo esa idea, si no me falla la memoria. Y poco más, bastante interesante. En el siguiente dicen que van a hablar de cómo afectan a las dinastías estos linajes. Y nada más, lo veremos. Parece que no todos los personajes de una dinastía van a tener el linaje necesariamente. Lo iremos viendo. En fin, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos el próximo. Chao.